Rusia sería eliminada, borrada del mapa, etcétera, etcétera, pero también sería Berlín, también sería París, también sería Londres, también sería Boston y Washington y Nueva York y Los Ángeles y también sería la destrucción y no solamente eso. Los expertos, los científicos dicen que después que pase el humo de los primeros cuatro o cinco días y los cientos de millones de muertos se acumulen, entonces empezaría de verdad la verdadera catástrofe, porque los científicos dicen que empezaría el invierno nuclear. Y fíjate, yo te pregunto, Ron, ¿cabe la posibilidad de que a través, por ejemplo, de esos rusos, de ese 25-30% de rusos o rusófonos que viven en los países bálticos, en Letonia, Lituania y Estonia, se desmovilice también con un golpe de estas estrategias indirectas, otros golpes blandos, de tal manera que se provoque la reacción que tú estás comentando de Rusia para ya que ataque a un país de la OTAN, a un país de la Unión Europea y ya no se involucre a todo el resto del continente? Porque esto, claro, la guerra la va perdiendo Ucrania, la va ganando Rusia. Entonces hay alguien que puede estar preocupado porque la termina de ganar Rusia y que no tiene interés y que sigue intentando que el resto de Europa nos involucremos en una guerra ya absolutamente generalizada, como lo de Ron. Si hay una guerra entre Rusia y la OTAN, que nunca ha habido una, y que esperemos en Dios que no llegue una, si hay una guerra, será una guerra cortísima. Si hay una guerra convencional, en primer lugar sería suicida para Rusia, pero sería suicida para todo el mundo. Rusia no va a atacar a la OTAN porque sabe que será derrotado convencionalmente. Aunque movilice a dos millones de soldados, tres millones de soldados, cuatro millones de soldados, como quiera, va a haber una gran desventaja. Y ese es el gran peligro que la guerra convencional con la OTAN y con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, escale inmediatamente a una guerra nuclear. Porque a la que llega la guerra nuclear, hasta ahí llega el mundo. Ya se acabó. La gente no tiene idea de lo que sería una guerra nuclear. O sea, hablan de la guerra nuclear con un completo y total desconocimiento. Como si fuera una posibilidad heterua, una posibilidad imposible. Y si pasa, pues no pasa nada, pues cae una bomba por allá y ya está. Es una población que no ha vivido la guerra, que no ha vivido ni ha visto la guerra en Europa en prácticamente 70, 80 años. En Estados Unidos no la ha visto nunca desde más de 160 años, desde la guerra civil entre el norte y el sur. No saben lo que es la destrucción. Tuvo un pequeño así de... Una pequeña visualización tuvo Estados Unidos con los ataques terroristas de septiembre 11 cuando había las torres gemelas. Pero ya está, eso ya también es pasado, ya se le olvida. No tienen idea que aproximadamente 500 millones de personas morirían en unos días en una guerra nuclear. Que Rusia tiene más armas nucleares incluso que toda la OTAN y todo Estados Unidos, con más de 6.000 armas nucleares. Que tiene gliders, no sé cómo decirlo en español. Gliders que son hipersónicos espaciales que vienen a 15 veces la velocidad del sonido, que maniobran para evitar el fuego antiaéreo. Pero no tienen idea que estas bombas son increíblemente más poderosas, muchísimo más poderosas que cualquier bomba que se haya utilizado en Hiroshima o Nagasaki. Estamos hablando de que 500 millones de personas morirían en unos días. Sí, Rusia sería obviamente aniquilada también, por supuesto. Por eso que se llama destrucción mutua asegurada. Mutual actual destruction. Y la palabra importante de mutual es mutual. Mutual. Los dos es de excepción mutua asegurada. Sí, Rusia sería eliminada, borrada del mapa, etcétera, etcétera. Pero también sería Berlín, también sería París, también sería Londres, también sería Boston y Washington y Nueva York y Los Ángeles. Y también sería la destrucción. Y no solamente eso. Los expertos, los científicos dicen que después que pase el humo de los primeros 4 o 5 días y los cientos de millones de muertos se acumulan, entonces empezaría de verdad la verdadera catástrofe. Porque los científicos dicen que empezaría el invierno nuclear, que la gente no habría comida, la gente moriría de hambre por el invierno nuclear, por el efecto que tendrían en el clima, en la atmósfera, sobre la agricultura. Estamos hablando de probablemente 5.000 millones de muertos. Estamos hablando de 5.000 millones de muertos worldwide en todo el mundo. Y la gente, yo me quedo frío. Hay algunos políticos, un neocone aquí en el Senado. Que venga Rusia, si quieren guerra nuclear, le damos guerra nuclear y ya está. ¿De qué estás hablando, tío? No tienes ni idea de lo que estás hablando. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti. ¡Gracias!